Despierta el fuego de tu ser. Tienes que buscar en tu interior y cuando lo encuentres, escúchame bien, nada ni nadie te va a detener. Te quiero, papi. Yo también te quiero muchísimo. Mucho. Pasos de fuego. Por mi ocupación, pensé que era imposible cumplir este sueño. Solo te digo que sí es posible. Lo primero que conocí de Pasos de Fuego fue la coreografía de Gregoriano y hace ocho años, cuando estaba en el primer año de mi carrera de Derecho, fui muy feliz por hacerme parte de esta agrupación. Bailar es para mí llenarme de energías, transmitir emociones, me hace sentir como si música, danza y yo misma se convertirían en un solo ser. Un amigo me trajo a Pasos de Fuego y quedé fascinado. Estar en Pasos de Fuego me motivó a alcanzar más metas, tanto en lo profesional como en lo laboral. Ahora actualmente soy un subguía de Fuego. Yo bailé en el colegio las coreografías de Pasos de Fuego y mi meta era ser uno de ellos. Ahora soy un guía de fuego. Y también he encontrado en Pasos de Fuego a una familia con la que he compartido muchos momentos especiales. Además, todo esto lo he compartido con mi familia. Estoy infinitamente agradecida de que Pasos de Fuego sea parte de mi vida. Mi especialidad me exige vivir situaciones extremas. Aprender el arte del caporal y ser un Pasos de Fuego me enseñó que lo importante no es lo mucho que tenemos ni sabemos, es lo mucho que disfrutamos las cosas que más amamos y que nos da felicidad. Despierta el fuego de tu ser. 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 Te invitamos a esta gran convocatoria postula para llegar a ser uno de nosotros. Baila profesionalmente, vista nuestros trajes originales y danza en los mejores escenarios. Cumple tus sueños, ser un caporal de fuego ahora es posible, no lo dejes pasar. Date el gusto de ser simplemente original. Inicio de clases sábado sábado 27 de marzo. Caporales Pasos de Fuego Despierta el fuego de tu ser. Pasos de 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 Fuego